El juez observa y espera el momento indicado. Partida en el clásico Blondie 2012. La alargada es bastante pareja y viene American Woman por la parte exterior. Ya toma la punta y se viene a la baranda, la llevo a American Woman. Mientras tanto, está atacando ya Nyan Mi, se coloca en el segundo lugar, viene a plantearle pelea. La llevo a Chris Lebran va al tercero, Miranda corre adentro en el cuarto. En el quinto lugar, Real Arte se quedó Estocolmo en el último lugar. Van a girar la primera curva con American Woman peleando la carrera con Nyan Mi. American Woman va por dentro, Nyan Mi lo hace por fuera, a unos siete cuerpos. En el tercero está abalazando, la llevo a Chris Leblan y también Miss Miranda que ya pasa esa posición. Y Miss Miranda corre ahora en el tercero, Chris Leblan quedó cuarta. En el quinto lugar está el dos Real Arte y Estocolmo anda en el último lugar. Pasó Nyan Mi a dominar la carrera con el jinete Misael Jaramillo. En el segundo lugar está avanzando por el centro de la cancha, la llevo a American Woman con Sarmiento. En el tercero está avanzando Miss Miranda, y Miss Miranda corre a unos seis cuerpos de la punta. Muy lejos está avanzando la llevo a Estocolmo. Por la parte exterior va al cuarto. En el quinto, Real Arte y se quedó ahora Chris Leblan en el último lugar. Nyan Mi está dominando el clásico Blondie de 2012. La llevo a Nyan Mi ahora con tres cuerpos. American Woman sigue en el segundo lugar. En el tercero Miss Miranda, mientras tanto Estocolmo va al cuarto con la llevo a Real Arte. Sigue en Chris Leblan en el último lugar. El cinco, Nyan Mi. La llevo de Luis Martín está dominando, acercándose a la última curva. Nyan Mi ahora con cuatro cuerpos se despega la llevo a Nyan Mi. Mientras tanto en el segundo quedó American Woman. La que corre mucho desde el fondo es Estocolmo, pero Nyan Mi está dominando. Cuando entran en la recta final en el clásico Blondie 2012. Nyan Mi dominando Estocolmo. Viene por fuera y pasa al segundo lugar. Nyan Mi dominando Estocolmo. El segundo corre a unos siete cuerpos, pero Nyan Mi. La pupila de Luis Martín está en la punta. Estocolmo vuela prácticamente por fuera. Peligrosa al final. Domina Nyan Mi. Estocolmo sigue insistiendo por la parte exterior. Nyan Mi se defiende. Estocolmo está a los cuerpos. Nyan Mi no viene Estocolmo fuerte, pero tarde. Por dentro. Nyan Mi ganó la carrera. Estocolmo en el segundo. Miss Miranda tercera. El cuarto lugar es para Real Arte. Penúltima American Woman. Última Chris LeBlanc.